ya estamos en vivo parece creo que si ok buenas noches a todos mi nombre es Camilo Luín curador del museo Popol Buh para los que no me conocen les doy la bienvenida al ciclo de conferencias de nuestro museo de la Universidad Francisco Marroquín y a la distancia les deseamos a todos que se encuentren bien de salud en medio de esta pandemia que nos afecta ánimo y sabemos que saldremos adelante unidos el día de hoy tenemos un invitado especial el doctor Brent Goodfield quien nos compartirá los avances de sus más recientes investigaciones en la región de Alta Verapaz Brent Goodfield es profesor asistente en el departamento de sociología criminología y antropología de la Universidad de Winthrop en Carolina del Sur es investigador asociado del Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Edmisoniano y profesional inscrito en el Colegio de Humanidades acá en Guatemala tiene un doctorado en antropología por la Universidad de Vanderbilt y ha publicado un extenso número de artículos y libros relacionados con la arqueología como por ejemplo su último libro titulado Guerra en la Tierra de la Paz Verdadera la pelea por los lugares sagrados mayas desde hace varios años dirige el proyecto arqueológico Salinas Nueve Cerros en la región de Alta Verapaz así que solo una recomendación antes de iniciar la charla si ustedes tienen alguna pregunta pueden dejar sus comentarios acá abajo en la sección de comentarios de Facebook y al final de la charla tendremos un espacio para que nuestro conferencista pueda resolverlas directamente en esta transmisión bueno y nada entonces dejo con ustedes al doctor Brent Woodfield muchas gracias Brent por estar con nosotros y su charla Arte Ritual y Comercio entre los Antiguos Mayas de Alta Verapaz bienvenido Brent hola que tal espero que todos están bien nosotros estamos ya casi como tres semanas de cuarentena aquí en Carolina del Norte pero me estoy bien agradecido que si funcionó eso y quiero primero antes de todo agradecer a Camilo y también a los dos superestrellas en Gerson García y Luis del Cid de la Universidad Francisco Marroquín que están trabajando bajo detrás del escenario para asegurar que eso funcione bien entonces si nada más voy a asegurar que funciona eso y ya ok eso debe que estar funcionando mira yo hoy quiero hablar un poco de la arqueología de Altevera Paz que es un todo donde ya he llevado dos décadas trabajando me encanta trabajar allá y el clavo es que Altevera Paz no tiene mucho de de interés o sea no hay muchos arqueólogos que están trabajando en la zona cuando la gente hablando de extranjero piensan en la arqueología maya en Guatemala siempre están pensando en las tierras bajas hay más arqueólogos ahora que están enfocándose más no en las grandes ciudades perdidas en la selva del Petén o opereros o fincas de palma como sea pero están pensando más en ahora los orígenes de la civilización entonces están yendo hasta la costa la costa sur y ahora hay más arqueólogos también que están trabajando en el altiplano central mirando no solo los orígenes de la civilización maya pero también la historia colonial y la historia de la república de Guatemala pero cuando la gente piensa en Altavera Paz no hay mucho la verdad es que hubo una época durada de arqueología y en Altavera Paz en el pasado Alfred Smith Mary Butler Scherer y Sedat Arnaud y Sean Carreau todo de ellos si trabajaron dentro de Altavera Paz en el pasado pero la verdad es que por más que todo los problemas del conflicto armado y unos conflictos que siguen hoy en día y además de dificultad de acceso hay muchas no hay mucho interés en trabajar allá actualmente también uno de los clavos es que la arqueología de Altavera Paz faltó un como gancho teoría no era como el esplendor del mundo clásico o el misterio de los orígenes de la civilización Altavera Paz falta algo en marketing al nivel de arqueología cuando la gente piensa en Altavera Paz más que todo piensan en la naturaleza y como Simu Champéy las cuevas de Candelaria y mucho del turismo que llega a Altavera Paz está en base de la naturaleza incluso el poco que viene para la arqueología más que todo ese tránsito el sitio arqueológico Cancún queda en parte dentro de Altavera Paz en el municipio de Rashujá y el acceso queda por pasando por Cobán pero también se considera más que todo un sitio de del Betén y hay otras atracciones como el biotopo del Quetzal aún yo sé que quedan bajo Verapaz pero eso es un lugar donde muchas personas pasan en ruta a ir al Verapaz y los Verapaz más que todo es un lugar de tránsito o sea la gente pasa por ahí también los grandes camiones y mucho de la economía de Altavera Paz no es de turismo sino es más industrial y agricultura o sea desde grandes hidroeléctricas palma africana ganado petróleo cardamomo y mucho de eso viene de la franja transversal del norte que es uno de los motores industriales o motores económicos de Guatemala si los turistas que han llegado a la franja que es más que todo donde he trabajado desde 2000 tal vez conocen unos de los lugares turísticos como el Parque Nacional Cuevas de Candelaria el Parque Nacional Laguna La Chúa la Cueva la Cueva de Junalye las Cuevas de Bonvilpec que dan algo de importancia para el turismo de la zona pero también todos esos lugares que mencioné eran igual de importante o hasta más importante en el pasado durante la época clásica y la verdad es que todas las cosas económicas que la gente aprovecha hoy en día o sea los suelos fértiles los ríos los recursos son los mismos que la gente antes en la época clásica también aprovecharon entonces miran esos son los sitios principales al menos donde he trabajado yo la Cueva de Junalye Juliqui Bonvilpec las Cuevas de Candelaria Salinas de los Nueve Cerros MPC en Cancuen y y todos esos lugares fueron muy importantes no solo para entender la historia de los mayas las Cuevas de Candelaria es el segundo sistema de cuevas más grandes de Centro América y era uno de los lugares principales en los sitios ceremoniales más importantes en todo el mundo maya durante la época clásica americana también el juna era similamente importante para más que todo mercaderes que estaban pasando por la región había residentes de múltiples pueblos en el mero altiplano allí en la meseta de Cobón cosecharon plumas de Quetzal incluso dentro de donde queda ahora Cobón Salinas de los Nueve Cerros donde ya he trabajado desde 2010 está ubicado a pocos kilómetros de Laguna Lachúa y era la única fuente de sal afuera del mar en todas las tierras bajas mayas era un centro comercial bien importante para unos dos milenios y todo de esos lugares se aprovechan y todas las personas se aprovecharon por su ubicación geografía ecología y geología igual que hoy en día voy a dividir ahora para ser fácil el departamento de Autovera Paz en dos lugares de importancia arqueológica una es la franja transversal del norte y también la meseta de cován que queda en el sur y vamos a empezar con la franja la franja transversal incluso queda más sur más bajo y más cálido que tical y flores es 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 un lugar con mucha lluvia más que tres metros de lluvia al año muchos ríos y unos de los ríos vienen del altiplano o sea el río Chiczoi Salinas empieza por Chichicastenango y lleva suelos fércales con mucha ceniza volcánica y lo deja cabal en la franja dejando pantanos calorosos y bien fértiles es un lugar increíble para el cultivo de cacao y achiote y como dije la geología ahí es único o sea el cerro Tortugas de Salinas de los Nueve Cerros es un domo de sal que está formado por un mar antiguo durante el mismo levantamiento tectónico que subió todo el petén y y además hay cuevas enormes y dramáticas en el altiplano todos los que han pasado por Cobán no últimamente porque ya no aparece tanto pero han escuchado menos el Chipichipi que es un lugar también bien muy húmedo con muchos que llovizna mucho y tiene muchos bosques de nube tanto allá y en otras partes del antipano de Guarapaz que era la verdad uno de dos lugares con suficientes quetzales para cosechar las plumas en todo mundo maya según Lawrence Feldman un etno historiador y era el lugar principal de cosechar quetzales eso se puede ver aquí un quetzal macho que está allí protegiendo a su nido y sus huevitos pero la cosa es que lo que quiero enfocar para el resto de mi plática es cómo juntar la historia de Altibera Paz que aún estamos por entender y reconocer cómo lo juntamos con lo que ya sabemos de la arqueología del mundo maya y el clave es pensar en el intercambio hay no sólo los recursos que ellos tenían localmente que podrían cosechar pero también por los por el planicie es un lugar bien fácil para caminar desde el mar caribe hasta el altiplano de México también los mismos ríos que llevan suelos son importantes para dejar el suelo volcánico y también son importantes para cortar vías hacia el altiplano en vez de caminar por sierra a sierra y entonces eso era importante no sólo por la producción de plumas de sal de cacao de achiote y pero también por el intercambio de otros bienes como la obsidiana y la pirita que pasaron por la zona y la última cosa que quiero mencionar es que esas mismas esas mismas cerros y sierras no determinaron las rutas sino eran importantes centros rituales era necesario que los mayas pidían permiso de los espíritus de los cerros antes de cosechar de sembrar de construir o de pasar entonces es necesario pensar en especialmente las cuevas y los cerros como de suma importancia para los mercaderos y no sólo para la gente local mira Altevera Paz en general como todos deben saber queda justo al sur de las tierras bajas mayas y hasta el colapso de la ecoclásica las tierras bajas eran dentro de las tierras bajas había ciudades grandes manejadas por ajaos quienes recibieron mucho de su poder de ritual asociaciones con los sobrenaturales y también ellos tenían el papel de pedir permiso para cualquier actividad de su gente y asegurar que mantuvieron el convenio con los dioses y espíritus para todo su pueblo en altiverapaz al menos para mucho de su historia no hubo ciudades grandes así dentro de dentro del lugar más al sur incluso en el preclásico y clásico temprano no hubo mucha población pero más que todo antes de ser director del proyecto era cuevista loco y pasé mucho tiempo metiéndome en cuevas y encontré un montón de evidencia de ceremonias del preclásico y clásico temprano y era la mayoría de evidencia que nosotros encontramos en las cuevas y la verdad la mayoría de mi evidencia de mi tesis y doctorado vino de cuevas aunque excavé muchos ascendimientos antes del clásico tardío había muy pocos ascendimientos y los que habían eran pequeños sin embargo no veciento noventa y dos por ciento de los artefactos que yo excavé para mi tesis y doctorado alrededor de Chizaki Rashi vinieron de esta época cuando casi no hubo nada de gente entonces era y era en sitios ceremoniales más que todo en cuevas entonces la cosa es si no es si no hay muchas personas quien es que estaba haciendo las ceremonias y para una pista yo busqué siempre la iconografía y aunque nosotros sabemos cómo aparece la iconografía y la cerámica local casi todo material dentro de las cuevas tiene toques exóticos o sea o muestra lazos con Teotihuacán o con el potencial central o otros lugares lejos y entonces una pregunta es si este lugar era parte de un conquista de Teotihuacán y la verdad es que no aunque nosotros tenemos evidencia de cosas que aparecen del estilo Teotihuacano en Alto Mera Paz la verdad es que queda en medio de la nada por los de Teotihuacán no hubo mucho interés en tres islas por ejemplo que es un sitio arqueológico que solo está compuesto de como tres o cuatro multículos y tres estelas sobre un río y entonces quiero tomar un paso para atrás y hablar un cachito de la importancia de iconografía teotihuacana en el mundo maya y mejor que nosotros miramos a Copán el Kini Yashkuk Mo es el fundador de la dinastía maya en Copán Copán ya era una ciudad antes de la llegada de Kini Yashkuk Mo en el clásico temprano y él tiene muchos rasgos que la gente asocian con Teotihuacán se puede ver aquí que incluso tiene esas ojeras como Google eyes en inglés parece el hamburger pero pero este es muchos arqueólogos antes pensaron que era de Teotihuacán hablé hoy con dos amigas que son antropólogas físicas Katie Miller Wolf y Carolyn Frywalt y ellos me aseguraron que Yashkuk Mo no es de Teotihuacán la verdad es que parece que mudó mucho cuando era joven según los isotopos de sus dientes pero es del mundo maya y pasó mucho tiempo alrededor de Tikal entonces y eso es una cosa que se puede ver muchas veces que mucho de la iconografía de Teotihuacán el mundo maya viene de Tikal y Tikal tenía Tikal y sus aliados si tenían un interés en controlar este esta zona vino Kini Chahau Yashk y formó su propia su propia dinastía maya que si era leal a Tikal tres días después él fundó él estaba ahí para ver y para ayudar la fundación de otra ciudad que se llama Kiriguar que estaba sobre el río Motagua ahora eso sí es importante para Tikal y sus aliados en el central porque Kiriguar queda dentro de de la Sierra de las Minas donde hubo mucha jade y el Caribe y otras rutas donde se puede ir a transportar mucho jade y entonces era más que todo un parte una cosa estratégica para que las ciudades del Petén central podían tomar control de una ruta de intercambio y la cosa es que unos este es una estrategia bien importante porque como ustedes saben cada ciudad maya tenía su propio rey y era difícil crear un imperio porque para la ciudad para cualquier ciudad el único importante para las cosas rituales era el ajau local un ajau de una ciudad más grande podría llegar y conquistar otra ciudad pero al hecho de poner otro ajau en la ciudad conquistada no hay necesidad para el para el ajau conquistador o sea no hace mucha importancia para la gente los ciudadanos de esta ciudad entonces es difícil hacer imperios en el mundo maya al menos durante la época clásica la única cosa que podrían hacer para sí hacer un imperio era asegurar que todos los ajaus necesitaban mantener buenas relaciones entonces Tikal y sus aliados y usaron este como trampa que cualquier ajau y otro miembro élite necesita jade pirita conchas de lejos plumas de sal cacao otras cosas y muchos que son provenientes del altiplano entonces Tikal y sus aliados empezaron intentando controlar el ruto la ruta motagua alrededor de cuatrocientos y pico y una genera después cuatrocientos sesenta empezaron a usar la misma estrategia para controlar la la otra ruta como dice la gran ruta occidental de intercambio y entonces con eso ya Tikal y sus aliados controlaron las dos rutas principales para llevar para llevar cosas de las tierras altas hasta las tierras bajas y solo manteniendo relaciones estrechas con los pocos hajaos en lugares estratégicos lograron mantener control de casi todas las tierras bajas o sea todos los que querían y hace sentido pensar en estas cosas exóticas en esta época no hubo una gran población en esta época pero todos tenían en el clásico temprano pero todos tenían que pasar a dejar ofrendas en los lugares importantes entonces tres islas se encuentra en un centro ceremonial sobre el río de la pasión y hay tres estelas que están marcados con cosas como eso como ese soldado teotihuacano pero tiene que ver con marcar una asociación más que todo con tical también en las cuevas de candelaria encontramos uno de los tres eso fue originalmente encontrado por pero encontramos uno de tres cruces puntialas del mundo maya eso es una cosa muy muy común en Teotihuacan y su vecindad en el mundo maya solo hay dos en huachatún también mucho de la cerámica tiene asociaciones con el petén central es mucho más fina todo hecho localmente incluso aparecen a veces cosas como este que es el el traloc que es un dios ni siquiera maya más asociado con Teotihuacan en Hunnalye eso es el lugar donde el el dueño de la finca Leonidas Javier encontró este cajón dentro de la cueva y este es algo que está muy muy al estilo del petén central que fue dejado como ofrenda más que todo estos lugares las cuevas de candelaria y Hunnalye y tres islas y otros lugares que tal vez ni siquiera hemos encontrado fueron importantes para los mercaderes que estaban pasando y Tikal marcó su dominancia de la ruta por todos los bienes que dejaron incluso como en candelaria el tipo de cerámica que estaba presente para que la gente podría hacer sus ceremonias en 2001 nosotros yo fui parte del proyecto en esta época pero encontramos una pista muy interesante en dos pilas que uno de los huracanes vino y causó un derrumbe y expuso una escalera jeroglífica que era parte de la historia olvidada de de dos pilas que dice básicamente que dos pilas fue fundada no para que Tikal porque no para que Tikal podría tomar control del río de la pasión pero que Tikal quería mantener su control de la ruta dos pilas empezó como un asentimiento asociado con Tikal pero alrededor del 600 en el siglo 17 en el siglo 7 pero a pero fue estorbado aunque Tikal sí tenía el control de esa ruta para más que todo 100 años en el sexto siglo Calakmul empezó a tomarse más poder y empezó a intentar quitar el control de las rutas en el cambio de Tikal entonces Calakmul vino y invadió a dos pilas pasó como una década siguiendo la jada y después dijo mira quiero que regresen que regreses allá pero ya que trabajes para mí entonces dos pilas volvió una mano derecha de Calakmul para tomar toda la ruta de intercambio todo el río de la pasión para Calakmul Calakmul también fundó el sitio Kankweng cerca del principio del área del río de la pasión en el en el séptimo siglo y mientras que Calakmul y Tikal estaban ahí peleando la ruta se llenó mientras que antes del siglo siete no había muchas personas en la franja transversal del norte ya a partir del siglo siete se inundó de personas que vinieron de muchos lugares había muchas personas de la maseta de que bajaron varias personas como dije soldados de Cal y de Calakmul que entraron allá entonces todo se llenó y mientras que en esta época nosotros tenemos montón de asentamientos grandes y poderosos casi no hay no hay nada cerca de la cantidad de materiales que son evidencia de rituales las cuevas pararon de usar no completamente pero revelación de lo que vino antes por mucho la verdad es que en todos mis trabajos en sitios sagrados menos que 9% de de los artefactos vienen de esta época cuando hay montón de personas viviendo en la región y este casi 9% debe que ser mucho más alto de lo que es porque estuve intentando recoleccionar cualquier cosa de otra época que no era clásico temprano para tener mayor muestra pero se puede ver que la gente en la franja se volvieron ricos en esta época porque estaban produciendo mucho y también se encargaron de gran parte del transporte de bienes y se puede ver grandes cambios también en los patrones rituales en la época clásica temprana casi todas las ceremonias estaban hechas en lugares muy muy impresionantes y dramáticas o sea en la cueva de el lugar donde estaba el cajón el aire tiembla porque está a la par de una cascada y muchos de esos lugares son vistas increíbles pero lo que no hay es un espacio para que una audiencia puede ver entonces aunque hay muy pocas rituales en el clásico temprano se puede ver que las ceremonias empezaron a funcionar en algo diferente enfocaron más que todo en escenarios naturales arriba de plataformas o entradas donde muchas personas las ciudadanas podrían sentar y ver la ceremonia o se volvieron como pirámides y el los pocos lugares donde seguía ceremonias eran los lugares demasiado importantes de épocas anteriores como ese cruz puntada también el área donde estaba dejada el caja en un seguía ser un centro de ritual entre vinieron para dejar ofrendas en el mismo lugar pero solo en este parque de la cueva y entonces mientras que las ciudades estaban poniéndose mucho más importante enfocando más en el intercambio de bienes se puede ver que Cancún empezó a importar un montón de piedra verde obsidiana y otros bienes para después exportar más a las tierras bajas salinas de los nueve cerros también estaban portando no es la mera el mero jade pero hay otra piedra verde que tiene que brilla mucho que estaban portando y haciendo mucho y aparte de eso y sal estaban salando un montón de pescado esos son pesas de pesca que casi todos los barrios que quedan a la par del río Chixoy o río Salinas cambia el nombre dentro del sitio cuando el arroyo salado entra al río Chixoy cambia al río Salinas pero también el Edgar Carpio me dijo que estas navajas raras obsidiana que parecen dedos de bruja esos son más que todo de San Marquín que es un tipo de obsidiana más dura que la obsidiana típica del Chayal también con esta forma son mucho más resistentes probablemente esos fueron usados para quitar las escamas de los pescados cuando estaban salando y solo se encuentran esos a la par del río del río Chixoy pero la cosa es que en esos barrios que ahora son solo todo es milpa no se puede caminar sin botas porque es un Chayal hay se puede cortar tanto hay un montón de obsidiana en esos lugares pero pero se puede ver durante el resto de la época clásica todo el clásico tardío es la historia de un lugar intentando tomarse control y hacer su propia hegemonía sobre esa ruta occidental se empezó con Tikal alrededor de 460 después de Cristo después tomó control Calakmul hasta que Calakmul se metió en clavos y de allí dos pilas tomó cargo de esa parte de su hegemonía hasta 760 y pico cuando fue invadido y abandonado de allí Cancuen tomó control hasta que Cancuen fue atacado y abandonado lo interesante que nosotros tuvimos la suerte de de trabajar y excavar en 2018 es el Aragón que gracias al 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 Pedro y su familia nosotros logramos ir a ver parte de un sitio importante dentro de de Cobán y que estaba que es famosa para sus fábricas sus moldes más que todo entonces se puede ver unos ejemplos me encanta es una manita que se puede agregar para hacer una cosa más grande esas esas figurías se puede ver que es un molde en dos partes que tiene la parte frente y la parte detrás que se puede cerrar y hacer un molde pero este es interesante porque el durante toda la época clásica tardía el el altiplano empezó a ponerse más importante incluso para los residentes de las tierras bajas empezaron a hacer más intercambios hacia el altiplano y se puede ver un montón de cerámica al estilo altiplano esas figurías son algo que Rands y Rands dijeron en la manualidad de gente indígena de medio américa the handbook of middle american indians que era uno de las dos zonas clímax de figurías era Berpaz y Jaina pero esos se volvieron muy importantes para hacer intercambio y para mantener lazos en toda la franja transversal y en la meseta de Colón y Chamá que queda más río arriba en el Chizoy había un gran intento para mantener fuertes relaciones entre residentes que probablemente era como diferentes miembros de linajes el Ruban Akeren escribe mucho de eso pero que se formó como un cartel un bloque local para producir y transportar bienes y se hicieron como se puede ver esos son de diferentes sitios dentro de este como cartel de paseño pero se puede ver eso es incluso en Cancún y los residentes de Aragón fueron parte de este red con Cancún y Cancún hubo un colapso dramático por invasión y 800 pico después de Cristo incluso cuando ya se cayó Cancún seguía siendo importante Aragón y otros sitios en la meseta de Cobón y es probable que la gente de allá estaban intentando formar su propia hegemonía sobre la ruta pero en eso todo se fracasó demasiado en entonces no hubo casi nada de mercado en las tierras bajas por el colapso entonces la gente de la meseta de Cobón pararon de vender mucho hacia el norte en vez de eso ellos se volvieron mercaderes más que todo que estaba dando no solo el las plumas de Quetzal y otras cosas locales a los y los aztecas y otros pero también estaban llevando cosas desde la franja como el cacao y entonces durante la época colonial Cobón y todo de los de Verapaz era un lugar muy importante económico la vendiendo un montón de plumas de Quetzal hasta Europa hasta el siglo XIX para los sombraderos también en el siglo XVII Verapaz mandó más que 16.000 kiligramos anualmente de achiote hacia el exterior y ahora como de Alto Verapaz como todos saben es importante otra vez ahora más que todo es para comercio de diferentes bienes no solo café pero petróleo palma ganado turismo y todo ese renacimiento de Alto Verapaz empezó más o menos después de una cosa que yo como gringo tengo que pedir disculpas que es parte de la reforma agraria que tenía planeada Arden era de dar esa tierra a la gente que no tenía tierra y eso quedó con el gobierno después del golpe de estado y se volvió una mezcla de personas ricas personas pobres personas involucradas en los diferentes gobiernos y personas que no ahora la la franja específica tiene un montón de cosas económicas no solo la palma africana pero petróleo electricidad níquel cardamomo y también pasa por allí petróleo leña cosas ilícitas turistas artefactos saqueados y de todo la gente más que todo todas las ganancias de eso tiene que ir a los poderosos y los políticos especialmente dentro del municipio de Cobajo no tanto queda para la gente local solo lo que tengo rojo el cardamomo más que todo es algo que muchos mil peros tienen también el turismo hay varios proyectos ecoturísticos que están funcionando bien en la región pero en general la 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 gente no poderosa en la franja quedan muy muy en muy mala situación o sea mortalidad infantil malnutrición muy alta analfabetismo incluso clavos con acceso a agua esta estructura triste iba a ser el primer instituto o sea para diversificado en toda la región de Salinas 290 y fue dejados a medio a medios en 2009 aunque hubo dinero para para terminarlo pues pero nosotros como un proyecto primero en proyecto Cancún y ahora en el proyecto Salinas los nueve cerros estamos intentando ser más atentos a esos problemas que hay entonces toda la la arqueología que nosotros intentamos hacer está a base de arqueología pero falta arqueología comunitaria eso es el redescubrimiento de la de la cruz punteada eso fue yo fui notificado por los guardarrecursos de las cuevas de la si antes de tener barba pero todo todo lo que nosotros intentamos hacer es está en base de un modelo de arqueología comunitaria trabajamos por invitación y siempre estamos buscando maneras de asegurar que la gente es colaborador en vez de solo mano de obra para nosotros muchas veces eso significa que es arqueología combinada con el desarrollo o sea nosotros trabajamos para intentar ayudar con problemas que ellos mismos reconocen y trabajar en capacitar a la gente de ser mejores en trabajar para vencer sus propios problemas entonces eso significa como programas de agua pura becas de estudio ayuda con terreno micropréstamos ecologismo comunitario y la verdad eso puede ser otra práctica y yo no quiero tomar todo esta noche pero solo quiero decir antes de de seguir y terminar que nosotros ahorita mismo estamos en búsqueda de termómetros para la región que no tienen termómetros adecuadas tiene una vitrina de medicina para 12 mil habitantes entonces nosotros estamos trabajando con una organización que se llama agua que está trabajando para intentar enfrentar uno de los problemas de la coronavirus entonces solo les voy a decir que si ustedes quieren ayudar me pueden mandar un mensaje a mí o también aquí son los datos si quieren si quieren donar algo porque de verdad necesitan el apoyo quiero agradecer al museo que están donando este honorario a esta causa va a donarlo a Dawa pero si alguien quiere bendita sea va entonces solo quiero terminar diciendo de que siempre estoy pensando hacia el futuro es un gran vacío en el mundo maya y en el conocimiento de la arqueología entonces nosotros tenemos que seguir trabajando dentro de Alto Verapaz pero también siempre quiero pensar más allá que Verapaz entonces los próximos pasos que yo quiero hacer y unos que estoy ya empezando es relacionar Alto Verapaz con tres lugares distintos uno es mirar este esta ruta aquí para conectar la franja transversal con el río Lacantún aquí hay como el último capital de los Lacondón que se llama Sacbalam y otras ciudades importantes como Tzendales que no sabemos nada de esos pero para conectar el Alto Verapaz con el río Lacantún y de allí por Chiapas también pensando en el el sitio Chamá que según Karen Bassey es importante porque es probable que mucho de Lapidita y otras cosas de la región Nevaj entraron las tierras bajas por Chamá y otra cosa que yo leyendo la historia quedé asombrado de la importancia del del río de Izabal entonces eso también era un lugar que tenía mucho quecao mucho achiote era un lugar importante para el tránsito y con ese río es muy fácil transitar entre los dos lugares entonces yo también mi sueño es jubilar con un campamento en el río dulce para solo pasar mi tiempo por allá en Izabal porque es el paraíso pero otro paraíso que los otros en el trabajo pero entonces eso es más o menos lo que estoy pensando entonces como dije quiero agradecer a a todos ese trabajo la verdad ha sido 20 años de trabajar con muchas personas y creo que ahora voy a parar eso para que me puedan ver a mí y estoy para preguntas sí muchas gracias muy interesante la conferencia te mandamos un aplauso virtual todos los que estuvimos pues observando creo que tenemos bastante afluencia de público flujo de personas en el facebook pero tenemos por acá una pregunta que es de enrique es pelioarqueología pintura rupestres el pregunta que si en las cuevas encuentra piezas dejadas y están vinculadas a estal estal agmatos dice así mira uno de los clavos perdón yo hablo chapín no hablo español pero uno de los clavos que nosotros siempre tenemos en las cuevas es que muchas cosas están dejadas en la superficie muchos contextos no tienen acumulación de suelo ni humus entonces todo está ahí entonces muchas personas que entran en las cuevas especialmente partes fáciles vean algo y lo lo agarran y lo llevan entonces seguramente hubo más pero sí puedo decir que hay objetos de jade hachas y pendientes incluso a veces collares enteras que están encontradas en cuevas y he encontrado varios que son rincones o había uno interesante que era como un banco al revés básicamente era como hubo un montón de suelo tal vez como un metro de suelo sobre la roca madre y formó una columna y empezó a crecer y después con varias inundaciones se quitaron todo el suelo entonces quedó como un banco que estaba pegado al cielo o al techo que encontré un un hacha de jade allá que nadie más había recogido antes bien muchas gracias espero que que haya sido resuelta la duda siempre pues les dejamos el chat o los comentarios abiertos en la publicación de la conferencia esta conferencia pues quedará posteada en nuestro fanpage pueden revisarla las veces que quieran creo que bueno entonces Brent yo te agradezco un montón no tenemos por ahora otras preguntas pero te agradezco demasiado que nos hayas apoyado en dar esta conferencia en línea no me queda más que despedirme entonces de todos los que estuvieron muy atentos a nuestra transmisión estén pendientes por favor siempre de nuestras redes sociales vamos a tener programadas muchas más actividades como esta en esta época de cuarentena así que Brent feliz noche y feliz noche a todos los que estuvieron pendientes de esta transmisión saben que el museo Popol Vuh seguirá pues transmitiendo y estará tratando de seguir compartiendo todos los conocimientos que podamos a través de nuestras redes sociales así que buenas noches y muchas gracias Brent nuevamente muchas gracias y buenas noches gracias gracias Gracias.